Desde este miércoles y hasta el 22 de febrero en Asunción y Ciudad del Este, los beneficiados con las becas universitarias de la Itaipú deben pasar a firmar el compromiso anual. Los jóvenes deben ir con su cédula de identidad y acompañados de sus padres. En el documento, los jóvenes se comprometen a cumplir con los requisitos establecidos por la BINACIONAL y a mantener un promedio de 3,2 anual durante todos los años que dure la carrera. También en los días 23 y 24 de junio, los representantes de la Itaipú estarán en otras sedes regionales donde los jóvenes de Concepción, Pedro Juan Caballero, Encarnación y Coronel Oviedo que recibirán la beca podrán firmar el mismo documento. Para La Nación, soy Daniela Espinosa.